Y yo me encuentro por supuesto revisando las redes sociales de VozTV, recuerde que aparecemos como www.voztv.com.ni donde están publicadas todas las noticias de farándula nacional e internacional y vamos a hablar de algo que Dios sé que está causando mucha sensación en redes sociales pero no sin antes por supuesto presentarles que me encuentro con Karen Torres Mi estimado Armando, los saludo, buenos días, no había tenido la oportunidad de verlo Nos acabamos de encontrar, bueno momento de actualizarnos que acontece en el mundo del espectáculo Hablemos de Beyoncé ya que están alabando por supuesto el Convoy Carter, el alabado álbum country de Beyoncé que muestra que es capaz de hacer lo que quiera, este no es un álbum country, es un álbum de Beyoncé fue lo que dijo la propia cantante sobre su nuevo trabajo Convoy Carter que se lanzó este pasado viernes y es que críticos y fanáticos alrededor de todo el mundo han confirmado que el nuevo álbum que está inspirado en la música country de las regiones rurales del sur de Estados Unidos demuestra que Beyoncé es impresionantemente capaz de hacer lo que quiera según resaltó Alexis Pedritis, experto en música del diario británico The Guardian El octavo álbum de estudio de la popular cantante incluye duetos con Miley Cyrus y Post Malone además de versiones de Dolly Parton y también de The Beatles también aparecen las cantantes de country Willie Nelson y Linda Martel que son parte también de los que han dado a conocer en sus redes sociales y para hometown el disco tiene todos los elementos para hacer un álbum de época por tratarse de una conmovedora celebración de los valores sureños y de las raíces afroamericanas del género de hecho también hay una canción que no recuerdo el nombre exactamente que está sonando muchísimo, creo que hiciste un Reels con una canción de Beyoncé Sí, está pegando sobre todo en los Reels, vos sabes que ahora lo que es tendencia y que lo subís ya sea en un challenge o tren de TikTok o Reels Dios mío, supera la expectativa de todo el público Esa foto que estamos viendo de imágenes en pantallas fue como en la fotografía de portada del álbum oficial que se estrenó este 29 de marzo y por cierto, batió récord en Spotify Te comento que la canción que se estaba diciendo se llama Texas Home que fue parte también de lo que en redes sociales se han creado diferentes challenges creo yo que TikTok es una plataforma para impulsar este tipo de música específicamente la gente ama la música de esta gran artista Beyoncé que a lo largo de los años se ha catalogado también como una de las más cotizadas a tal punto también que ha hecho diferentes colaboraciones con nada más y nada menos que Lady Gaga con diferentes temas musicales